La 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 Oh, 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 oh Oh no, la 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 little ¡Hombre linda, bonita, que vienes tú a merendar ahora! ¿A qué sí? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Y si viene el perro, no? ¡A ver! ¡Hombre, Dolo! ¡Mira, Dolo, Dolo! ¡Ole, Dolo! ¡Espera! Que igual viene Canela Feliza y te lo... Bueno, aunque hoy se es la madre... ¡Felicidades hacia el padre, al Samuel, al Marquesito! ¡Recién puesto! ¡Vamos a ver! ¡Espera, ve! ¿Qué? ¿Tienes en la casa? No creas que está en el punto, ¿no? Si hubiera tenido mejor vibración, he llegado de otro lado, a lo mejor... Hazle unas a fotos y mándaselas a los hijos, a Escocia, al otro, tal cual ¡Pago en la mar! Bueno, a ver... ¡Chao!